Sin luz, es el lino de poder, pero no es tu amor Sin luz, sin luz Sin luz, es el lino de poder, pero no es tu amor Los abuelos y los abuelos Sin luz, es el lino de poder, pero no es tu amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!